¡Ela! ¡Tienes unos patines hermosos! ¿Sabes patinar? Espera, espera. Creo que me los pongo ahí, veamos. Dima, ven aquí. ¿Puedes ayudarme? ¡Claro que puedo! ¿Por qué los tomaste? ¿Te ayudé? ¿Qué clase de ayuda es esa? No patinarás. ¿Y no te caerás? Dima, quiero patinar. Pero es muy peligroso. Dima, ¿puedes traernos helado entonces? No puedo, porque te dolerá la garganta y no podrás ir a la escuela. Pero hace mucho calor. Hace calor, pero el helado está muy frío. ¿Puedes darnos agua entonces? Sí, puedo hacer eso. ¡Ela! ¡Ponte los agua y patina! Sí, es una gran idea. ¿Qué estás haciendo, Ela? Aquí está el agua. Pero este agua está caliente. ¡Claro que está caliente! ¿Qué tipo de agua querías? ¿Fría? ¡Ni hablar! ¡Te vas a enfermar! ¡Vamos, Ela! ¿A dónde van? ¡No es asunto tuyo! ¡Sí, es asunto mío! ¡Voy a seguirlas! ¡Voy a saber a dónde van! ¿A dónde van? Dima no nos deja hacer nada. ¡Sí, es molesto! Están haciendo chismes sobre mí. ¡Bachamos a casa y rompamos todas las reglas de Dima! ¡Es una gran idea! Creo que se van a casa. A few moments later. ¡Espera, espera! ¡Lila, no te quites los zapatos! Para romper las reglas, no debemos quitárnoslos. Echaré un vistazo a las cámaras. ¿Qué van a hacer? ¡No se quitaron los zapatos en casa! ¡Me voy a enfadar mucho con ellas! ¡Es una gran idea! ¡No vamos a lavarnos las manos! ¡Sí, aprendes rápido! ¡Solo en las alas y lavarse las manos! ¡Creo que voy a triunfar a crecer el corazón! ¡Traigamos los helados y cucharas! ¡Ela, no seamos cucharas! ¡Hacemos las manos! ¡Sí, eres genial, Lila! ¡Ten helado ahora! ¡Rápido! ¡Vamos a comerlo! ¡Qué frío! ¡Vamos a comer helado! ¿Y ahora? ¡Lo están comiendo con cucharas! ¡Están comiendo con los dedos! ¡Ay, qué asco! ¡Tan sabroso! ¡Ahora no lo entiendo! ¡Quiero romper todas mis reglas! ¡Les voy a enseñar! ¡Primero necesito un ayudante! ¿A qué monstruo llamo? ¿A cuál? Tengo que llamar a alguien muy aterrador ¡Encontré uno! ¡Lo encontré! ¡Llamaré a Dog Day! ¡Qué perro tan aterrador, ¿verdad, chicos? ¡No tiene piernas tampoco! ¡Van a estar muy asustadas! ¡Seguro que quieren mi ayuda! ¡Entonces voy a reservarlas! ¡Entonces me van a amar! ¡Y me van a respetar muchísimo! ¡Que empiece la fiesta! ¡Ya he hecho el pedido! ¡Five minutes later! ¿Quién es? ¡No lo sé! ¡Veamos! ¡Esperadela! ¿No deberíamos preguntar quién es antes de abrir la puerta? ¡Pero eso es una regla! ¡Estamos rompiendo las reglas hoy! ¡Ni siquiera vas a mirar! ¡No! ¡No voy a mirar! ¡Voy a abrir la puerta! ¡Voy a abrir la puerta! ¿Quién es? ¿Quién es, Edna? ¡No lo sé! ¡Pero da mucho miedo! ¡Yo también miraré! ¡Parece un perro! ¡Pero no tiene patas! ¡Cierre la puerta! ¡Ahora! ¡Tienes razón! ¿Qué era eso? ¡Un monstruo! ¡Pero no sé qué monstruo es! ¿Quién lo llamó? ¡Tampoco lo sé! ¡Chicos! ¡Si saben quién es! ¡Ecriban en los comentarios! ¡No sé quién es! A few moments later Dog Day, Dog Day ¡Es un monstruo del juego de Huggy Wuggy! ¡Abran la puerta! ¡Tengo hambre! ¡No teníamos comida! ¡Ustedes son la comida! ¡Ella! ¿Quiere comernos? ¡No nos comerá! ¡No te preocupes! ¡Dima vendrá y se lo comerá! ¿Dima puede comer perros? ¡No, no puede! ¡Quería decir que Dima lo va a echar! ¡Si no abren la puerta! ¡Voy a romperla! ¡Ella! ¡Voy a romper la puerta ahora! ¡Ella! ¡Tengo miedo! ¿Qué vamos a hacer? ¡Llamemos a Dima! ¡Tienes razón! ¡Llamemos ahora! ¡Igual! ¡Me están llamando! ¡Están asustadas! ¡Hola! ¡Dima! ¡Dima! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay un perro en nuestra puerta! ¿Un perro? ¡Sí! ¿Por qué se queda ahí? ¿Qué tiene? ¡Pero no tiene patas! ¡De tanto miedo! ¿Cómo que no tiene patas? ¿Qué clase de perro es? ¡Estamos tan asustadas! ¡Por favor, sálvanos! ¡Vale, vale! ¡Esperen! ¡Iré a salvarlas! ¡Soy tan inteligente! ¡Dima viene! ¡Pero ese monstruo va a romper nuestra puerta! ¡Vamos al baño a escondernos! ¡Estamos escondidas! ¡Si el monstruo rompe la puerta! ¡Hay otro detrás! ¡Tal vez Dima pueda llegar! ¡Espero que sí! ¡Espero que sí! ¿Lo has oído? ¡Creo que está aquí! ¡Tal vez sea Dima! ¡Escucha! ¿No es unidos de pies? ¡Ese perro sin patas está aquí! ¡Oye, la respiración! ¡Se está acercando! ¡Tengo miedo, Ela! ¡Yo también tengo miedo! ¡Dima, ven ahora! ¡Ven rápido! ¡Dima, ven! ¡No tiene piernas! ¡Pero sus brazos son muy fuertes! ¡Va a romper la puerta ahora! ¡Chicas, chicas! ¡Abre la puerta! ¡Soy yo, Dima! ¡Dima está aquí! ¡Dima, Dima! ¡Te queremos! ¿Dónde está el perro? ¡Ya luché! ¿Cómo lo hiciste? ¡Soy demasiado fuerte! ¡Lo agarré y lo tiré! ¡Muchas gracias! La salvé de ese perro, ¿verdad? ¡Sí, lo hiciste! ¿Entonces la salvé? ¡Sí, lo hiciste! Ya no van a romper más mis reglas, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Yo lo sé todo. Está bien, no romperemos sus reglas. ¿Lo prometen? ¡Lo prometemos! ¡Entonces tenemos un trato! Dima, ¿puedes armar tu teléfono? ¡Mi batería está muerta! ¡Sí! ¡Pero no lo rompas! ¡Es un teléfono muy caro! ¡No lo romperé! ¡No te preocupes! ¿No? ¿Qué es esto? ¡Es el perro de ese día! ¿Ese perro? ¿Qué está haciendo del teléfono de Dima? Tiene un botón para llamar a este lugar exacto. Dima lo llamó. Primero llamó al perro. Luego nos salvó. No entiendo nada. ¿Por qué Dima quería asustarnos? Tal vez porque estábamos rompiendo sus reglas. Chicos, de seguro lo saben. ¿Si es así? ¡Dime qué es! Todo el modo está diciendo que sí. ¡Le voy a mostrar a Dima! ¡Es solo un osito de peluche! ¿Por qué tengo el osito encima? ¿Por qué estoy en el suelo? Me duele mucho la cabeza. Tengo una sensación extraña en los oídos. No recuerdo nada. ¿Cómo me llamo? ¿Ana? No. ¿Valeria? No. ¿Aurora? No. ¿Ela? ¡Ela! ¡Ela! ¡Me llamo Ela! Estoy en mi casa. Tengo un hermano que se llama Dima. ¡Dima! ¡Dima! ¿Estoy sola en casa? ¡Veo las botas de Dima! ¡Se escondió de mí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dima no está! ¡Está todo vacío! ¡Son solo las botas! ¿Dónde está Dima? ¡Dima está allí! ¡A Dima le gusta esconderse detrás de esa cortina! ¡Seguro que está allí! ¡Puedo ver sus zapatos! ¡Seguro que está aquí! ¡No! ¡Son solo zapatos! ¡Alguien está jugando conmigo! ¿Estará Dima en problemas? ¡La puerta se ha cerrado! ¿Estuvo la puerta cerrada todo el tiempo? ¡Está cerrada! ¡Hay otra abierta! ¡Oh! ¡También está cerrada! ¡No se abre! ¡Tengo problemas! ¡Estoy apresionada! ¿Qué debo hacer? ¡El teléfono! ¡Tengo que encontrarlo! ¡No está! ¿Debajo de la mesa? ¿Debajo del sofá? ¡Tampoco está aquí! ¡Ahí está! ¡Llamemos a Dima! ¡No contesta! ¿Qué hago? ¡Hay un mensaje de voz! ¡Hola, Ela! ¿Hola? Ahora mismo estás en un juego. Tendrás que ganar para salvar a Dima. ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Estoy lista para salvar a Dima! Lo primero que tienes que hacer es encontrar algo muy interesante. Tu tiempo es de un minuto y empieza ahora. Ahora. ¿Muy interesante? ¿Qué cosas interesantes hay aquí? ¿Una almohada? No, por supuesto que no es interesante. No, por supuesto que no es interesante. ¿Algo más? La fotografía de Lila es muy interesante. Eso tampoco lo es. ¡Ya casi se acaba el tiempo! ¡Osito de peluche! ¡Libro! ¡Lo encontré! ¡Está aquí! ¡La galleta de Cartoon Cat! ¡Mira! ¡Tiene orejas, ojos y boca! ¡Es igual que Cartoon Cat! ¡La hicimos con Dima! ¡Tiene pelo de gato! ¡Comida de gato dentro! ¿Te parece interesante? ¡Sí! ¡Gandé la primera ronda! ¡Vamos a la segunda! ¡Llegó un mensaje! ¡Es un mensaje de voz! ¡Veamos! Llegaste a la segunda ronda. Tendrás que reconocer algunos sonidos. ¡Vale, vale! ¡Conozco los ruidos muy bien! ¡Ese es Sonic! ¡Eso es un gato! ¡No, no, no! ¡Es Cartoon Cat! ¡Soy Ella! ¡Ganaste la segunda ronda! ¡Sí! ¡Tima! ¡Se fue enseguida! ¡Estaba sentado allí! ¡Yo lo vi! ¡Tenía frío! ¡Mucho frío! ¡Tengo que salvarlo! ¡Vamos a la tercera ronda! ¿Ha llegado el mensaje? ¡Ya llegó! Encontrarás un vaso encima de la mesa. ¡Puedo verla! Para ganar, tendrás que adivinar qué hay en el vaso. ¡Muy bien! ¡Lo haré! ¡Es algo blanco! ¡Y huele a cebolla! ¡Es leche con cebolla! ¡Mira! ¡No tengo que beberla! ¡Lo adiviné! ¡Está bien! ¡Me lo beberé! ¡Es asqueroso! ¡Muy agrio! ¡Es agrio! ¡Es leche agria! ¡Lo tengo! ¡Es sidra! ¡Ganamos la tercera ronda! Pero, ¿dónde está Dima? ¡Devuélveme a Dima! ¡Está aquí! ¡La puerta está abierta también! ¡Dima! ¡Dima! ¡Tienes frío! ¡Ven! ¡Déjame hacerte un té! ¡Ven! 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 ¡Espera aquí! ¡Ya vengo! ¡Te envolveré! ¡Toma! ¡Te hice un té caliente! ¡Muchas gracias, Ella! ¡Te ves mucho mejor! ¿Has entrado en calor? ¡Sí, un poco! ¡Cuéntame! ¿Qué te ha pasado? ¿No lo recuerdas? ¡No! ¡No me acuerdo! ¡Solo recuerdo que me desperté en el suelo! ¡Y tenía al oso sobre mí! Bueno, Ella. Así fue como nuestro día empezó. Hoy, cuando desperté, escuché que tocaban el timbre. Fui a ver, pero no había nadie. Sonó de nuevo. Encontré una pequeña caja en el suelo. Encontré una pequeña caja en el suelo. La abrí. Y algo pequeño saltó de ella. Corrí detrás de eso. Luego, tú viniste. Dima, ¿qué estás haciendo? Mira, estoy tratando de atrapar esta pequeña cosa. ¡Ayúdame! ¡Muy bien! Luego, empezamos a buscar juntos. ¡Púrpura! ¿Eres tú? ¿Eres tú? Sí, soy yo. No pueden atraparme, pero yo los atraparé. Luego, él empezó a perseguirnos. Él estaba muy molesto. ¿Nos dijo algo? Sí. Él dijo, no pueden atraparme ahora. Los atraparé a ustedes. ¿Y nos atrapó? Sí, nos atrapó. Corrimos y corrimos, pero él me golpeó por la cabeza con un libro. Y a ti te atrapó con un peluche. Luego, desperté. Me encontré en un sitio muy frío. ¡A nieve y todo! ¿Hay alguien aquí? Estoy muy frío. ¿Dónde estoy? Solo tenía una camisa puesta y no unos zapatos. ¡Tengo frío! ¡Tengo mucho frío! ¡Ayuda! Tenía mucho frío y no tenía a nadie a mi lado. Estaba solo. Y de un segundo a otro aparecí en frente de nuestra puerta. Y toqué el timbre. ¡Dimas, te salvé! ¿Lo sabías? ¿Eso es serio? ¡Muchas gracias! ¡Ela ha llegado de la escuela! ¡Bienvenida, Ela! ¡Hola, abuelo! ¿Estás cansada? ¡Estoy muy cansada! Probablemente también tengas hambre. Vamos a la cocina. Hice algo de comer. ¡Tengo mucha hambre! ¿Qué quieres comer, Ela? ¡Cola y chocolate! ¡Oh! ¡Eso no es comida! ¿Cómo que no es comida? ¡Es una gran comida! ¡No, no, 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 no! ¡Y se sabe tomate! ¡Cómela despacio! ¡Está caliente! ¡No la quiero! ¡No me decepciones! ¡Toma una cuchara y come un poco! ¡Bien! ¡Lo comeré para que no te decepcione! ¡¿Cómo estuvo?! ¡No está mal, abuelo! ¡Vamos, dime! ¿Cuál es tu materia favorita? ¿Matemáticas? ¡No! ¡Ah! ¿Inglés? ¡No, no! ¡Entonces! ¡Esa es clase de gimnasia! ¡No! ¡No lo es! ¡Entonces! ¿Cuál? ¡Me encanta la clase de dibujo de hoy! ¿Qué dibujaste? ¡Hemos dibujado a nuestro amigo favorito! ¿Puedo verlo? ¡Tengo curiosidad! ¿Quién es tu mejor amigo? ¡Puedes mirar el dibujo en mi bolsa! ¡Está bien! ¡Termina tu sopa! ¡Yo iré a ver ese gran dibujo! ¡De acuerdo! ¡Está bien! ¡Este es tu amigo imaginario! ¡Es mi amigo! Es imaginario, ¿verdad? ¡No! ¡Es mi amigo de verdad! ¡Se llama Siria! ¿Siria? ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Existe? ¿Dónde están los ojos de tu amigo? ¡No tiene ojos! ¿Y cómo se mueve? Sintiendo las ondas sonoras Puede ser ¿Y no está su boca? No tiene ninguna boca ¿Cómo come entonces? Se alimenta con la energía del sol Nunca escuché eso antes Puedes conocerlo si quieres ¿Tu amigo es alto? ¡Sí! ¡Es muy alto! ¡Mide 13 metros! ¡Guau! ¡No, no quiero! ¡No me lo presentes! Como quieres, abuelo Pero si quieres conocerlo Vendrá de todos modos No, por favor No lo dejes No lo quiero ¡Está asustado! ¡El regreso de la escuela! ¡Tú no eres ella! ¿Quién eres? ¡Vete! ¡Vete! ¡Aléjate! ¿Qué pasó, abuelo? ¡Ah! ¡Ese monstruo entró a mis sueños! ¿Qué clase de monstruo? ¡Ese! ¡Tu amigo de 13 metros! ¡El que no tiene ojos! ¡Oh! ¡Es Siria! ¡No le tengas miedo! ¡No te hará nada! ¡Pero no te rías! ¡Preséntalo! Muy bien Lo presentaré Pero primero Tenemos que ir al bosque ¿El bosque? ¿El bosque oscuro? ¡Sí! ¡Al bosque oscuro! Pero no te preocupes Siempre vamos allí Mira, abuelo Este bosque está habitado Por cabezas de sirena Una de ellas es Siria ¿No son peligrosos? Algunas son malas Otras son buenas Pero hay malos también ¿No deberíamos regresar? ¡No tengas miedo! Siempre visitamos este bosque con Dima Y no nos pasa nada No van a hacer nada Ya lo sabes No tienen ni boca ni ojos ¿Pero qué debemos hacer Si vemos un crece de sirena muy malo? ¡Vamos a correr, abuelo! Pero yo estoy viejo No puedo correr rápido No pensamos en eso Podemos volver si quieres No Estoy confiado Y no me rendiré Lo voy a golpear Y... Y luego Caerá Y nos iremos ¡Sí, claro! ¡Vamos, abuelo! ¿Puedes escuchar eso? ¡Esos son los sonidos De las cabezas de sirena! ¡Eso no es un agradable sonido! ¡Es un poco... ¡Errador! ¡Continuemos, abuelo! ¡Eso no es una huella de pie! ¡Esa es una huella De cabeza de sirena! ¡Pero esto es enorme! ¡Ya te dije que mide 13 metros! Cierto, cierto Él no nos comerá, ¿verdad? ¡No, no lo hará! ¡No te preocupes! ¡Mira! Hay una cabeza de sirena Alimentándose de energía solar ¿Ese es Siria? No lo creo En realidad Todos ellos se parecen ¡Oh! Alguien está caminando allí también ¿Ese es Siria? ¡Vamos a comprobarlo! ¡Siria! ¡Siria! ¡Ah! ¡Nos escuchó! Está mirándonos Pero no nos mira bien ¡No creo que sea Siria! ¡Corre! ¡Pero no puedo correr! Escóndate allí Voy a llevarlo a otro lugar Está bien ¡Vámonos! ¡Cabeza de sirena! ¡Ven aquí! ¡Ven cabeza de sirena! ¡No tengo miedo! ¡No! No me verá desde aquí Tal vez pase ¡Ha pasado! ¡Ahora puedo volver con el abuelo! ¿Pero qué acabamos de hacer? ¿Por qué vinimos aquí? ¡Ah! Soy un viejo tonto ¡Oh! ¡Alguien viene! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Five minutes later! ¡Noventa y ocho! ¡Noventa y nueve! ¡Cien! ¡Cien cabezas de sirena! ¿Qué están haciendo? ¿Serán soldados? ¿Será que van a irse de aquí? ¿Dónde estará Ela? Espero que esté a salvo ¡Estoy aquí, abuelo! ¡Podemos salir ahora! ¡Ela! ¡Ela! ¡Estás viva! ¡Por supuesto que estoy viva! ¿Qué me va a pasar? ¡No tengas miedo de las cabezas de sirena! Ok, pero no estoy asustado Solo salgamos de aquí Olvídate de Siria ¡Como quieras! ¡Vamos! No pudimos encontrar a Siria Sí, desafortunadamente no pudimos ¡Siria! ¿Dónde? ¡Mira! ¡Siri está aquí! ¡Bienvenida a Siria! ¡Hola! ¡Te voy a presentar a mi abuelo! ¡Mucho gusto! Mucho gusto igual ¿Quisieras algo de té? ¿Abuelo? ¡Ah, cierto, cierto! ¡Energía solar! ¡Viva! 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 ¡No, deme en paz! ¡No! ¡Eeeh! ¡Viva! ¡Ven aquí! ¡Se encerró! ¡Me escapé! ¡Me escapé! ¡Ahora puedo descansar! ¡No te preocupes! ¡Tengo una llave! ¡Podemos entrar! ¡Voy a descansar! ¡Entra, Ela! ¡Dima! ¡No! ¡Sí! ¡Estoy harto! ¡Esquíbe, Toilet! ¡Quíbe, Toilet! ¡Basta! ¡Juega con nosotros! ¡Es un juego tan bueno! ¡Estoy harto! ¡No voy a jugar! ¡Ela, diré algo! Dima, si juegas con nosotras, vamos a terminar todos los deberes Mmm, no, no es suficiente Dima, vamos a limpiar la casa Mmm, vale, vais a lavar la ropa Limpiar el suelo Y hacer nuestras camas Solo así es jugar a esquivar y toilet con ustedes Está bien, pero primero juega con nosotros y luego limpiaremos Ah, ok ¿Le gustó mucho? ¡Sí! ¡Nos gustas mucho, Dima! ¿Les gustó mucho? ¡Sí! ¡Nos gustas mucho! De acuerdo Tráelo entonces Voy a hacer esquivar y toilet por ustedes por última vez Aquí, Dima Esta vez esquivar y toilet tiene como tema mini mouse De acuerdo, que ese sea Esquivar y toilet, otra parte ¡Eeeeh! ¡Escóndese! Esquivar y esquivar y esquivar y esquivar Esquivar y esquivar y esquivar Te escóndete, te voy a encontrar Esquivar y esquivar y esquivar Esquivar y esquivar y esquivar Esquivar y esquivar Esquivar y esquivar Estoy tan aburrido Esquivar y toilet, esquivar y toilet Me siento como un idiota ¿Les gusta ese que voy a toilet? Mmm, ¿qué puedo hacer al respecto? ¡Tengo una idea! 5 minutos después Hola, ¿puedo pedir una fiesta? No, no, no es una fiesta de cumpleaños Es una fiesta de esquivar y toilet Sí, de acuerdo, les daré una lección Estoy esperando ¡Listo! Ya está hecho Ahora estoy listo para irme Habrán esquivar y toilet por todas partes Pronto se voy a ganar de ellos ¡Dima! Ya he jugado contigo Ahora van a hacer los deberes Mientras estoy en casa Limpien el lugar Espero que brille mucho cuando vuelva No lo olviden ¿Ok? Ok, Dima Ok, Lila Voy a limpiar aquí Y tú termina tu tarea Vale, Ela Las terminaré ahora mismo Vamos a colgar la ropa ¿Esto es el inodoro esquivi? ¿O es la lavadora esquivi? Voy a hacer los deberes Te lo prometí Bla, 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 bla ¿De dónde viene esa música? ¿De mi mochila? ¿Este no es Dima? Ese es el esquivi de toilet Este es un esquivi de toilet ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Ela, un esquivi de toilet salió de mi mochila! ¡Un esquivi de toilet salió de la lavadora! ¿Qué ha pasado? No lo sé Pero no voy a lavar la ropa Y no voy a hacer los deberes ¡Me aburro! Yo también estoy aburrida Lila, tráeme algo de beber de la nevera Tengo sed Vale, ya voy ¿Qué ha pasado? ¡Ha salido un esquivi de toilet de la nevera! O sea, no vamos a beber nada Eso parece... Nos vamos a morir de hambre Da igual Vamos a ver la tele ¡Es una gran idea! ¡Vamos a ver Zayela! ¡Ela! ¿Qué es eso? Son esquivi de toilet Pongamos otro canal Ay, ay, esquivi de toilet otra vez ¡Apaga ese televisor! Lo estoy intentando Pero no se van Algo extraño está pasando Hay música, esquivi de toilet Que viene de todas partes ¡No la quiero! ¡No la quiero! Llamemos a Dima Hola, ¿pintas empezado? Me están llamando Hola, Dima Hola, Ela, Lila Hay esquivi de toilet Por todas partes ¡Sálvanos! No te oigo Estoy en un túnel ¡Hola! 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 ¿Qué dijo Ela? Puede oír Esto es tan divertido Están empezando a unburrirse Es que vi de toilet ¡Ela! ¿A dónde vamos? Por aquí Mira, está ahí Dima, Dima ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Estaba volviendo a casa Luego me senté Y me quedé dormido Y entonces ¿Qué hacía aquí? ¿Qué pasó? Los esquivi de toilet Se echaron de casa ¿De verdad? Sí, sí ¿No querrías A los que querían Toilets? Sí, los queríamos ¿Y no los quieren ahora? No los queremos ¿Están seguras? Estamos seguras Estamos seguras Entonces vamos a casa A ver Vale, ya voy ¿De verdad le tenían miedo A los esquivi de toilets? No, no tenía Estamos hartos de ellas Finalmente Dima ¿Por qué la puerta Está abierta? ¿La dejasteis abierta? No No lo hicimos Entonces vamos a ver ¿Qué hay adentro? Pero Dima Hay un montón De esquivi de toilet Allí Pueden ser muy poderosos Entonces espera aquí Voy a echar un vistazo Realmente hay muchos esquivi de toilets ¿Qué vamos a hacer? Tengo una pelota Vamos a lanzarla Lánzala ¿Qué está pasando? ¿Los esquivi de toilets Empezaron una guerra con nosotros? ¿De verdad? Hay que mostrarles entonces Subiela ¿Están preparados? Estamos listas Están cantando su canción Entonces vamos a cantar Nuestra canción Dima Solo somos tres personas Pero tenemos nuestros Subscriptores Si cantas nuestra canción Con nosotros Nos uniremos Y le ganaremos Vamos a tomar las pelotas 5 minutos después Soy Soyela Somos Inma y Elá Tengo una más Aventuras vendrán Diversión sin final Somos Soyela Todos los esquivi de toilets Se han ido Eso significa que Soyela Ganó Gracias por su apoyo Chicos La canción de Soyela Es lo mejor Dibujemos Dibujemos Dima Cabezas de sirena Ok Dibujemos algunas cabezas de sirena Listo El mío también Oh Ela Eso no es un cabeza de sirena Claro que sí lo es Mira No Ela Mira Ellos tienen una sirena En la cabeza ¿Sirena? En la cabeza ¿Dónde están tus sirenas? Sí Sí es un cabeza de sirena Claro que no Claro que sí es una cabeza de sirena No lo es Claro que sí No lo es Claro que sí Chicos Ustedes van a decidir ¿Eso es un cabeza de sirena? Chicos Voten por mí Por favor ¿Ves? Te lo dije Eso no se parece a nada A un cabeza de sirena Oh chicos Gracias por no votar por mí Oh chicos Los quiero mucho No dibujaré más Oh cabeza de sirena Me gustas tanto Ah Ela Estoy aburrido Vamos a dormir Vamos Two hours later ¿Qué pasó? ¿Tú hiciste este desastre? Oh no ¿No fui yo? ¿Entonces quién lo hizo? No lo sé ¿Tú te comiste mi helado? No ¿Alguien se comió tu helado? Sí, mira El recipiente está vacío No Yo creo que algo pasó aquí esta noche ¿Qué pasó? Buscaremos Y lo averiguaremos Hagámoslo ¿Ela? ¿Qué pasó? ¿Tú hiciste un dibujo en esta hoja? Sí Yo lo dibujé Y luego lo tiré al suelo El cabeza de sirena que dibujaste Debería estar aquí Sí Sí, debería estar allí Entonces Ese cabeza de sirena tan gracioso ¿Crees que pudo haber escapado de este papel? Eso significa que se puso molesto Y empezó a ser un desastre con todas las cosas Sí, eso parece ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a atraparlo Y a echarlo de nuestra casa Oh, qué idea tan divertida Mira Mi cabeza de sirena está justo aquí Pero el tuyo no lo está Eso significa que escapó de su hoja Se puso molesto porque no votaron por él Ahora tenemos que atraparlo Ajá, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Él no se comió tu helado? Lo hizo Bueno, eso significa que le gusta el helado Vamos a atraparlo con eso Oh, pero qué gran idea Hagamos eso Pondremos esta cuerda por aquí Y ahora la pegamos aquí Ahora, Ela, trae el resto del helado Aquí, Dima Está bien, dámelo Ahora lo pondremos aquí A él le gusta el helado, ¿no es así? Entonces esperemos ¿Dónde crees que deberíamos esperar, Dima? Él espera Un cucharón para ti Y uno para mí Cuando él se resbale Nosotros vamos a darle y darle y darle Con esto Eres tan genial, Dima Voy a esconderme aquí Yo estaré por aquí Esperemos Dima, acaba de engañarnos Se comió el helado y se fue Sí, Ela Lo hizo Bueno, cambiamos al plan B Un plan B, Dima ¿Qué tienes en mente? Escucha Él jugó con esas pelotas anoche Eso significa que le gustan las pelotas ¿Y entonces? Pondremos muchas de estas pelotas En el piso Hasta el balcón Y cuando él llegue al balcón Lo encerraremos allí Oh, Dima El plan B es mejor ¡Hagámoslo ahora! Dima Dima, esta es la última Vayamos a escondernos Yo ya estoy escondido Ven acá Ya voy Dima, ¿puedes ver lo que está pasando? Sí, Ela Puedo ver Pero tendremos que esperar mucho Es tan aburrido Yo pienso que es muy divertido ¿No lo creen, chicos? ¿Escuchaste eso? Ya está en el balcón Ela Ve a cerrar la puerta ¿Por qué tengo que ir? Ve tú Ok ¡Ela! ¡Lo hicimos! Sí, lo hicimos Pero se ve muy enojado ¡Así es! Está enojado Es tan divertido ¿Qué deberíamos hacer ahora? No había pensado en eso ¿Qué? ¿No pensaste en eso? Olvídate de eso, Ela Para nosotros es suficiente Con que esté afuera ¡Qué gran plan, Dima! Déjalo estar allí Vamos a comer mientras tanto ¿Qué dices? Sí Tengo mucha hambre Vamos La puerta está abierta Vamos a echar un vistazo ¿El Black Room Monster habrá escapado? La ventana está rota ¡La puerta está rota! ¡Ha huido! ¿Qué haremos? Tenemos que encontrarlo ¿En dónde lo encontraremos? Ya se fue ¡Oh! ¡Ela! ¿Él no escapó de tu dibujo? Sí lo hizo Entonces Hagamos otro dibujo Está bien, dibujemos ¿Pero qué vamos a dibujar? Sí, ven Te lo explicaré Ela ¿En dónde deberían estar los Black Room Monsters? Debe estar en el bosque Está lejos de todas las personas Nadie puede herir a alguien ahí Ok Entonces dibujemos un bosque ¿Qué es eso, Dima? Estos son árboles Atémoslo a un árbol Ok Miren Está atado a un árbol ¿No es genial? Se ve bien ¿Realmente está amarrado al árbol? Tendremos que revisar ¡Vamos hacia el bosque! ¿Y qué llevamos? Uno Dos Tres ¡Cabeza de sirena! Cabeza de sirena Sí Voy a tomar tu dibujo Me gusta Tal vez pueda ser muy útil ¡Vámonos! Ok Muy bien, Ela Ya estamos aquí Debería estar aquí por algún lado Veamos alrededor ¡Lo veo! ¡Está amarrado a un árbol! ¡Sí, mira! ¡Exactamente como el dibujo! ¡Oh, qué divertido! ¡Hola, Black Room Monster! ¡Hola! 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 ¿Ustedes me ataron aquí? ¡Sí, lo hicimos! ¡Mira este dibujo! ¿No se ve genial? Se parece a ti, ¿no lo crees? ¿Por qué le hicieron esto? Déjenme ir Si regresas a hacer un dibujo de nuevo Te sacaremos de allí Lo haré, lo haré Solo déjenme ir Está bien Déjame cortar la cuerda ¡Regresa a la hoja! Un momento ¿De verdad pensaron que lo haría? ¡Corran! ¡Ela, por aquí! ¡Dima! ¡Nos engañó de nuevo! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ela! ¿Tienes el dibujo que dijiste que traerías? Aquí Pidámosle ayuda al Cabeza de Sirena ¡Cabeza de Sirena! ¡Cabeza de Sirena! ¡Ayúdanos! Por favor Sálvanos de ese Backroom Monster Cabeza de Sirena Ok ¡Nos ayudaré ahora mismo! ¡Cabeza de Sirena! ¡Cabeza de Sirena! ¡Sí! Eso fue muy fácil, chicos ¡Gracias, Cabeza de Sirena! ¿Puedes regresar al dibujo? Ok Allá voy Dima ¿Qué haremos con estos dibujos? Rompámoslo